Una bicicleta le pedí a Papá Noel ¡Ho, ho, ho! Y este año las estaré entregando en Olímpica Estéreo ¡Ho, ho, ho! Todos los días desde el primero de diciembre ¡Panés Navidad! ¡Ho, ho, ho! Una bicicleta me trajo Papá Noel Tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja, informa la hora ¡Ya está aquí! El aniversario en grande de la pantaleta Rope calzado hasta con el cincuenta por ciento de descuento El son del pueblo, son las seis en punto Familia son las seis en punto, son, son, son Las seis en punto, Olímpica, el son del pueblo Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir Quiero café, pa' no cuidarse y pa' sentir Tomo café, para la salud y el amor Queremos café, para hacer lo mejor ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos Polonia, el café nos da energía y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto, café Águila Roja Seamos amigos, Águila Roja Tomémonos un tinto, café Águila Roja Seamos amigos, café Águila Roja Llegó la gran fiesta del ahorro El aniversario del Palacio de la Pantaleta Un aniversario en grande Ven a aprovechar descuentos del veinte, treinta y hasta el cincuenta por ciento Por compras mayores de treinta mil Gánate una de tres motos Krypton Hasta el dieciocho de noviembre Compra desde ahora la ropa y el calzado Para fin de año Con precios de aniversario En la Pantaleta Aniversario en grande Fin de año La temporada más esperada por hoy En Olímpica el fin de año Lo vivimos diferente Con la mejor música Los mejores tizyokis Y por supuesto Con todo lo que esperas para el fin de año Olímpica estereo Olímpica Fresco intenso y suave y tel Tragancia a manzana Fresco intenso y suave y tel Fresco intenso con amor Nuevo suavitel frescura de manzana Fresco y suave como el amor de mamá Del primero al treinta de noviembre De dos mil veintitrés Hacer tu mercado en Olímpica Es más entretenido Con cine fanáticos Olímpica Llévate una boleta de cine Para Royal Films Comprando cincuenta mil pesos En productos patrocinadores En una misma transacción Conoce más en olímpica punto com Si lo tuyo es bailar Y hacer ejercicio No puedes faltar a Zona Fit Para los más pequeños De nuestra familia Buenavista Tenemos Buenavista Kids Y nuestros clientes feligreses Podrán disfrutar de la Santa Misa Para conocer las fechas mensuales De cada evento Síguenos a través de nuestras redes sociales Arroba CC Buenavista Montería Nuestra madre naturaleza Nos da la oportunidad De tener una muy buena salud De tener un buen sistema inmunológico De tener una buena producción de sangre De desintoxicar y oxigenar Nuestro sistema sanguíneo Cómo limpiar el intestino Cómo tener una buena cicatrización de la piel Cómo prevenir los virus y las bacterias Cómo reducir la presión arterial Resulta que los extractos vegetales Que contienen una buena clorofila Nos ayudan a tener una muy buena salud Clorofil un litro Del Centro Naturista La Casa Verde Visítame hoy mismo En el Centro Naturista La Casa Verde Doctor López Cruz Aquí en Montería Carrera Cuarta Número 2815 Llámame 320-574-3171 320-574-3171 Vecino llegó a Tiendas Ara La leche entera Tetra Pak Que le cuesta De la cuesta Por 900 mililitros Aprovecha 10% de descuento En la segunda unidad Nada se compara con Ara Oferta válida Del 10 al 13 de noviembre de 2023 Son 10.000 unidades disponibles A nivel nacional Sujeto a disponibilidad De inventario en tienda Calzado Bucaramanga Montería Llegó el super aniversario A Calzado Bucaramanga Celebra con nosotros Nuestros 39 años Cárgados de regalos Por tus compras Participa en el sorteo De dos motos Onda Dio Y diez iPhone 11 Que tenemos para ti Calzado Bucaramanga Diferencia tu paso A la anda Aplican términos y condiciones Bueno A esta hora Tenemos una oyente Buenas Soy la caja de leche de cebo ¿Y qué canción vas a pedir? Extraño tus labios De Vibe Peláez Y además decirle a Sebas Que cuando va a volver Antes nos veíamos Todas las mañanas Y ni el queso lo ha visto Y pues nada Te sigo esperando en tu nevera No te pierdas de la leche Porque cuando lo haces Te pierdes de proteína De altísima calidad Vitaminas A y D Y una fuente irreemplazable De calcio y zinc Por eso Tómatela como y cuando quieras Una campaña Del Fondo Nacional del Ganado Y FedeGAN Esperando el momento perfecto Para ahorrar En Almacenes Oportunidades Glotillas Azules Más descuentos Black Zona ahorro inmediato Del diecisiete al treinta de noviembre Disfruta de precios muy bajos En la marca LG Visítanos en Montería Talle treinta y dos Número tres cuarenta y tres Almacenes Oportunidades En el taller de fabricación de Joyería Mario Damos vida a historias de amor Transformadas en argollas y anillos En cada detalle En cada brillo Creamos momentos mágicos Para un amor eterno Cada joya que creamos Es única y especial Y simboliza una promesa Que cuenta una historia de amor Ven a Joyería Mario Tráenos el diseño que tienes en mente Y nuestros expertos joyeros Lo hacen realidad Joyería Mario Local ciento setenta y tres Del nuestro Fabricamos emociones Disfruta fabuloso En todas sus intensas Y duraderas fragancias Son fabuloso Mi casa huele Muy rico Lo tapo y lo descapo Su uso es facilito Encuéntralo en tu tienda más cercana ¡Fabuloso! Hace feliz a tu nariz